¿Sufres de problemas gástricos como gastritis, reflujo, gases, indigestión o dolor de estómago? Estos problemas suelen aparecer cuando el estómago está inflamado o hay un exceso de ácido gástrico debido a una digestión pesada. Es importante abordarlos de forma natural para evitar daños mayores como úlceras. En este video, aprenderás sobre las 6 plantas medicinales más potentes para aliviar estos problemas gástricos, lo que yo llamo las plantas digestivas. Si las consumes correctamente, estas plantas pueden restaurar la salud de tu estómago y sistema digestivo. Aliviar la gastritis, reducir la acidez, la indigestión o el reflujo no es tan difícil como parece. Estas plantas tienen compuestos potentes que actúan sobre la mucosa estomacal, aliviando y tratando todos estos problemas. Algunas son más efectivas para ciertos problemas que otros. Ya a continuación te diré qué planta sirve para qué y cómo consumirla. Anís estrellado Esta planta es conocida por sus compuestos como el anetol, limoneno, terpineol y ácido psiquímico. Una infusión de anís estrellado puede eliminar los gases estomacales, aliviar el dolor y la inflamación y hasta ayudar con indigestiones pesadas. Te recomiendo tomar una o dos tazas al día, pero nunca más, para evitar efectos adversos. Jengibre el jengibre es uno de los protectores de estómago más poderosos de la naturaleza. Su infusión ayuda a aliviar náuseas, mareos y vómitos, y actúa como un antiácido natural, protegiendo las paredes del estómago del daño causado por la comida o el exceso de ácido. Además, compuestos como el gingerol y el paradol estimulan una digestión más rápida y ligera. Lo ideal es tomar tres tazas al día, especialmente 20 minutos después de las comidas. Si tienes un estómago sensible, debes tener cuidado, ya que el jengibre puede ser picante. Boldoel boldo es una planta que afecta tanto al tracto digestivo como al hígado. Su compuesto clave, la boldina, lo convierte en un potente protector hepático que estimula la producción de bilis, mejorando la digestión. Además, el boldo reduce los gases, la sobrecarga y previene el dolor de estómago. Es calmante y desinfectante. Debes tomarlo solo una vez al día, nunca más de dos tazas. Mental a menta es una de las plantas más poderosas para la digestión. Relaja los músculos del tracto digestivo, reduce los cólicos y espasmos, y alivia los gases y la hinchada. Es especialmente útil para facilitar la digestión de comidas muy grasientas. Para obtener sus beneficios, tome infusión de menta dos o tres veces al día, normalmente después de las comidas principales. Diente de león, especialmente sus raíces y hojas, es utilizado para hacer una infusión con propiedades diuréticas, eliminando líquidos y toxinas del cuerpo. Estimula la producción de bilis, aliviando la pesadez estomacal y funcionando como aperitivo digestivo. Se recomienda tomarlo 20 minutos antes de las comidas para proteger el estómago. Una o dos tazas al día es suficiente. Manzanilla la manzanilla es conocida como la planta del estómago por excelencia. Rica en apigenina y bisabolol, tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes. Alivia cólicos, espasmos, gases y combate la pesadez estomacal. Además, protege las paredes del estómago y el sistema digestivo en su conjunto. Es un relajante nervioso, lo que puede ser útil cuando los problemas gástricos son causados por el estrés o la ansiedad. La manzanilla se puede tomar tres veces al día después de cada comida principal. Los resultados son notables desde la primera vez que la consume. La manzanilla se puede tomar tres veces al día.